El director de operación de la FONAR respaldó la solicitud del secretario de turismo para ofertar en mayor medida a las artesanías de Michoacán. Lo hacemos, lo hacemos constantemente, año con año también hacemos compras y adquisiciones aquí con los artesanos y nosotros mismos en nuestras tiendas las expendemos, las vendemos. Entonces, no solamente en lo que es FONAR tenemos el apoyo a la comercialización, que es la venta, el apoyo en ferias y exposiciones, tenemos la capacitación, tenemos el apoyo por concursos, el apoyo para la producción, como ustedes lo vieron ahorita, en este caso es exclusivo, pero apoyos a la producción, que consta de que pueden adquirir materias primas y así mismo podemos apoyarlo con esos recursos para que adquieran herramientas. Entonces, es una situación en conjunto, no es una actividad aislada, tenemos una producción que atender, que es en todo el país, En entrevista, el funcionario federal reconoció la dificultad por evitar la piratería artesanal, tal como ocurre con la guitarra de Paracho. Bueno, usted sabe que esto es difícil, sin embargo, estamos tratando de que nuestros artesanos y ahora sí que tengan su marca, que tengan su distintivo de su artesanía, que lo coloquen, que lo estampen en su artesanía para que tratemos de evitar esas acciones que están haciendo, pues ahora sí, como se dice vulgarmente, pirateándose, pero estamos trabajando en eso también con ellos. Guitarras, estuvimos por ahí también y estuvimos con los grupos de ahí de Paracho y estamos viendo y estamos trabajando otra vez la reactivación y bueno, el mejor uso de las marcas que tienen ahí, de las marcas de Paracho. En ese sentido, asegura que todos los artículos se pueden proteger. Pues bueno, sí son varios artículos los que se pueden ir protegiendo, está la cerámica, están algunas personas que hacen también alfarería, en fin, todos los artículos se pueden proteger. El caso es que tengamos el apoyo por parte mismo de los artesanos, en los textiles pues también tenemos marcas, en fin, en todos esos aspectos estamos protegiéndolos en la medida que podemos, porque al fin y al cabo esto viene siendo un trámite que tienen que hacer los propios artesanos. Hay marcas individuales y hay marcas colectivas y en ese sentido lo estamos apoyando y orientando para que esto avance lo más pronto posible. Para la elaboración de nuevos diseños a fin de hacer más atractivas las piezas, también FONART apoya a los artesanos. Bueno, trabajamos en contacto con todos los estados también, las mismas instituciones estatales los apoyan, nosotros como organismo federal también los apoyamos en la capacitación, hacemos un diagnóstico de cada una de las áreas donde nos piden el apoyo, se acude el técnico y ve con ellos qué es lo que se requiere y se aplican nuevos diseños, se trabaja con ellos, en conjunto con ellos, los nuevos diseños, la nueva aplicación de sus materias para poder mejorar estos nuevos productos y tener un mercado más amplio. Claro está, sin perder nuestra tradición, sin perder nuestra cultura, nuestras raíces, tiene que ser la esencia de esto. Contra la piratería, la FONART apoyará a los artesanos, informó para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres.